Música Vivimos tiempos complejos, la pandemia aún continúa y debemos seguir cuidándonos. Chile también pasa por momentos importantes y una vez más será una Navidad diferente. Pero hay algo más importante, encontrarnos con Jesús. Por eso te invitamos a reencontrarnos desde donde nace la esperanza. Música Hace más de 35 años, voluntarios y voluntarias nos reunimos para vivir la Navidad junto con los más necesitados. Para compartir en comunidad la alegría de que Dios se ha hecho hombre y habita en medio nuestro. El 24 de diciembre queremos visitar, acompañar y apoyar a nuevas organizaciones. Que acompañen y acogen a niños, niñas, jóvenes y adultos en diversas situaciones de vulnerabilidad. Música Necesitamos de tu generosidad para que la Navidad pueda llegar a todos. Por eso, anímate y donas. ¿Cómo y dónde hacerlo? Hazlo directamente en el Instagram de la Pastoral Educativa o enviando un correo. Este 2021 vuelve Navidad en la calle. Reencontrémonos desde donde nace la esperanza. Música 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 Música